hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hacer un análisis de una oportunidad de trading interesante lo hacemos con btcc si os registráis con ellos registrar con nuestro link que tenéis en la descripción tenéis 40 teter para hacer trading los podéis retirar no pero sí para hacer trading y el beneficio se puede retirar que es lo verdaderamente interesante bueno pues esto es btcc uno de los exchanges ya más antiguos que tenemos ahora pues futuros contados futuros con contender futuros con criptomonedas ethereum bitcoin xrp cardano y light coin tenéis también cuenta virtual para hacer prácticas tenéis copy trading tanto contado como como derivados y vamos a ver la oportunidad de trading que la tenemos aquí la tenemos en el serio porque decimos que la tenemos en el serio bueno pues tenemos una caída una primera caída un rebote una segunda caída parece que aquí hay una zona en gráfico diario hay una sobreventa en gráfico diario hemos llegado al objetivo y podemos hacer dos cosas podemos comprar ahora mismo está en dos mil ochocientos noventa y cuatro o podemos esperar a tener la primera vela verde en gráfico diario y cualquiera de las dos cosas nos va está justo al borde del soporte que el soporte son los dos mil ochocientos dos mil ochocientos cuarenta esa es la zona de control nosotros siempre trabajamos con zonas y la zona es la que está me fijaos aquí se ve bastante bien se ve muy bien la zona entonces a ver qué es lo que estamos detectando lo que estamos detectando es una brutal debilidad del mercado no sé exactamente ahora creo que sí sé ya me estoy dando cuenta que el problema está en la correlación con la renta variable a nivel de renta variable está habiendo problemas hemos visto en japón esta semana una caída fuerte al final los mercados son muy particularitos de repente ven cosas raras a tomar por culo y dices cuando la barba del vecino veas cortar por las tuyas a remojar no algo de ese estilo dices no se acaban de fiar exactamente qué pasa pero deberíamos de haber tenido un bull market mucho más sostenido porque la renta variable así lo ha acompañado y estamos en en ethereum pues no te diré yo que si el máximo son cuatro mil quinientos que no se está por aquí si aquí está cuatro mil ocho pongamos cuatro mil novecientos estamos muy lejos de los máximos o sea que es que no nos gusta o sea que sería un maravilloso fantástico no sé qué sí pero debería de haber debería de estar mucho más arriba entonces estrategia de trading clara comprar ahora comprar con la primera vela verde ahora compras un poco luego añades la primera vela verde el gráfico de cuatro horas se ve claramente como que está destrozada el mercado esta es la caída este es el primer movimiento fijaos primer movimiento esta es la subida vamos a hacerlo bien esta es la corrección y aquí está la corrección y este sería el segundo movimiento no siempre nos queda tan perfecto y estamos aquí en esta zona hemos llegado al objetivo hay un poquito aquí de entonces aquí también podemos hacer lo mismo podemos comprar con la primera vela verde en gráfico de cuatro horas compra con la primera vela verde en gráfico de cuatro horas tienes un RSI muy sobrevendido sabes que esto aquí la ganancia perfectamente puede ser a los tres cien sin problema vale pero hay que dejarle que se mueva hay que dejarle que haga la primera vela verde en gráfico de cuatro horas al cierre de la primera vela verde en gráfico de cuatro horas compras y nada más esto esto no está bien un abrazo y hasta siempre ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de youtube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos sólo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente sólo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde te envíe a los miembros os indicamos donde os tenéis que conectar es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo